Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, a nuestra estupendísima matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a hablar del solsticio de verano, pero sobre todo vamos a hablar de las festividades de San Juan. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza esta aventura estival. En el calendario neopagano, por así decirlo, estándar, El festival del solsticio de verano suele pasar como una celebración menor. Se nos dice, por lo general, que las fiestas más importantes del año son Beltane, es decir, la víspera de mayo, y Soguin, la víspera de noviembre o la víspera del Día de Difuntos. Sin embargo, cuando nos acercamos a las festividades tradicionales, vemos que cada cultura, según su ubicación geográfica o trayectoria histórica, ha conservado ritos, creencias, festividades y costumbres principales en diferentes fechas. En algunas zonas, la noche más mágica del año, o la noche bruja, por excelencia, se centra en Beltane o Valpurgis, pero en nuestra cultura, y veremos que también sucede en otras, la noche mágica, por excelencia, es San Juan. Esta celebración, ampliamente extendida por la península, prácticamente coincide con el solsticio de verano. Y a pesar del nombre, lo que San Juan evoca es una multitud de costumbres y creencias mágicas asociadas al fuego, al agua, a los vegetales y a los espíritus que vagan a su aire en la noche más corta del año. Si hay una noche en la que el velo entre los mundos es más delgado, es San Juan, pues toda la naturaleza se impregna de magia, y aquellos que se atrevan a adentrarse en los bosques pueden ir en busca de una fortuna que de otro modo les sería negada. También el velo entre las tradiciones parece hacerse más delgado, ya que paganismo y cristianismo se entrelazan en numerosas ocasiones sin que nadie parezca llevarse las manos a la cabeza por ello. Astronómicamente, cuando hablamos del solsticio de verano, de alguna manera estamos hablando de una puerta. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Esta fecha también está mágica. Vamos a dar un poquito de esa explicación. Digamos que existen dos momentos en los que el Sol es el protagonista y su trayecto cobra una gran importancia. Obviamente estamos hablando de los solsticios de invierno y de verano. Ambas fechas, como ya hemos visto en diversos programas, son consideradas noches mágicas. Estas dos puertas señalan el ascenso y el descenso hacia los cielos y los infiernos, tal y como la tradición clásica nos ha legado. Aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos de unos filósofos y cómo estas creencias de que estos momentos eran ya de por sí mágicos o tenían que ver con algún tipo de filosofía o creencia religiosa, pues también eran creencias que el pueblo tenía. Porfirio era un filósofo neoplatónico de finales del siglo III después de Cristo y en su obra La Gruta de las Ninfas nos dice que Platón habla de dos bocas, una por la que se asciende al cielo, otra por la que se desciende a la tierra. Los teólogos, por su parte, situaron como puertas de las almas el sol y la luna, y por el sol se asciende y por la luna se desciende. Bueno, aquí vemos la primera, digamos, una referencia a esto de lo que nos hablaba Platón sobre estas dos bocas o puertas en las que, de alguna manera, las almas tienen algo que ver. Macrobio, que es un escritor romano del siglo V después de Cristo, nos dice que La Vía Láctea abarca de tal modo el Zodíaco en una ruta oblicua en los cielos que lo intersecta en dos puntos, Cáncer y Capricornio, que dan su nombre a los dos trópicos. Los físicos, hay que entender aquí a los físicos de la época, llaman a estos dos signos las puertas del sol, porque en una y otra los puntos los iniciales limitan el curso de este astro, que vuelve sobre sus pasos de la eclíptica y no lo sobrepasa jamás. Por estas puertas, se dice que las almas descienden del cielo a la tierra y remontan de la tierra al cielo. Se denomina a una la puerta de los hombres y a la otra la puerta de los dioses. Es precisamente Cáncer por la que penetran las almas que siguen el camino hacia la tierra. Y es por Capricornio, o puerta de los dioses, por la que remontan las almas hacia el lugar que les es propio de la inmortalidad y que les lleva a colocarse entre el número de dioses. Bueno, aquí vamos a explicar brevemente que aquí cuando se hace una referencia a la puerta de los dioses o la puerta de los hombres, estamos hablando de un ciclo. ¿De acuerdo? En la creencia neoplatónica, la metempsicosis o reencarnación era una base, puesto que Platón ya la defendía, y entonces aquí lo que nos están diciendo es que con el sol las almas suben hacia lo que serían los astros, la bóveda celestial, lo más cerca de las ideas, de la idea del bien, y una vez cuando ya está en el cénit es las almas que ya no han pasado, esas pruebas, tienen que volver a la tierra. Es decir, ese descenso, desde el solsticio de verano hasta el solsticio de invierno, vuelven y vuelven a encarnarse. Aquí imagina esta explicación. En el mundo romano, estas dos puertas eran consideradas a pesar de que las creencias neoplatónicas no estaban extendidas, pero esto ya se consideraba por el dios Hanobifronte, que era el guardián de la Janua Coeli, o Puerta del Cielo, y la Janua Inferni, o Puerta del Infierno. De alguna manera, estas creencias, como ya hemos dicho, hacían referencia a la metempsicosis, pero de alguna manera el pueblo también consideraba estos dos momentos como momentos esenciales con los muertos, porque se consideraba que en el momento de Capricornio, es decir, el solsticio de invierno, la puerta hacia el mundo del más allá se abría, por eso las cazas salvajes, las procesiones de muertos, porque empiezan su marcha y de alguna manera con el momento del solsticio de verano se cierran esas marchas, esas marchas ya han llegado a su destino y comienzan la marcha inversa, que es decir, las almas que están arriba y tienen que volver a encarnarse o de alguna manera volver a la Tierra para darnos consejo, darnos sus frutos, darnos lo que haga falta. Quizás algunos de los oyentes se habrán dado cuenta de que a la hora de hablar de la caza salvaje dijimos que ya desde la fecha de Shawain, a veces incluso hasta un poquito antes, ya hay cazas salvajes. ¿Qué sucede? Aquí hay que hacer un matiz entre el mundo clásico y el mundo germánico y celtico, del que hemos de decir que la cultura europea bebe de varias fuentes por lo que de alguna manera los sincretismos culturales están ahí. ¿A qué me refiero? En el mundo clásico el solsticio de invierno es la puerta por la que llegan de alguna manera los muertos. Si os remitís a los programas que tratamos el mundo romano, os daréis cuenta que las fechas de los muertos no son precisamente la Navidad o lo que serían esas fechas de invierno, sino que son posteriores. Es decir, la parentalia, por ejemplo, es en febrero. Es porque los muertos de alguna manera siguen un ciclo de alguna manera adelantado. Es decir, en el mundo germánico y céltico la noche cúspide, la noche bruja también, es la noche de Walpurgis. Sin embargo, en el mundo más clásico la noche donde estos muertos acaban ese ciclo y la magia que en otros momentos en otros lugares es en Walpurgis, aquí es el solsticio de verano. Digamos que de alguna manera el mundo clásico va un poquito con retraso, entre comillas, respecto al mundo céltico. ¿Qué sucede? Como tenemos herencias de ambas culturas, pues no sucede que nos encontramos que hay cazas salvajes antes del solsticio de invierno en lugares donde hubo romanos y viceversa. Hay cazas salvajes que continúan hasta el verano en lugares donde hubo celtas, para entendernos. Esta fecha ha sido significativa para las religiones paganas de Europa y esa importancia religiosa y mágica fue heredada por el cristianismo posterior y quedó reflejada en las prácticas populares mágicas. Y aquí, las declaraciones atribuidas a una bruja tolosana del siglo XIV, participante de su sábado, citadas por Julio Caro Baroja. Y la bruja en cuestión se llama Ana María de Georgel, que de alguna manera participó en el aquelarre y nos indica que el macho cabrío, a cambio de abandonarse a él, de tener sexo con él, le enseñó de qué manera había que realizar los sortilegios durante las noches que preceden a San Juan, las navidades y durante las de todos los primeros viernes del mes. Aquí vemos las fechas de los ambos sorticios como fechas muy propicias para realizar sortilegios, adivinaciones y lo que es el oficio brujeril. Además de la noche de la víspera de San Juan en la tradición popular, también la mañana se considera prodigiosa. En el romancero el día de San Juan siempre se relaciona con la magia. Vimos ya que el romance del conde niño o conde olino se empieza en una mañana de San Juan, obviamente en fecha mágica. También lo hace el romance del infante Arnaldos que es otro de los romances de temática mágica. Trata del avistamiento de un barco sobrenatural en el que viaja un extraño marinero poseedor de un canto mágico capaz de amainar los vientos y dirigir a las criaturas del cielo y el agua. Cuando le pregunta por ese canto contesta el marinero yo no digo mi cantar sino a quien conmigo va. Bueno, y ahora después de esta introducción vamos a hablar durante este programa de costumbres sobre todo nos vamos a centrar en la península y luego vamos a ver cómo el solsticio de verano obviamente no es solo importante aquí sino que además curiosamente tenemos parecidos con unos vecinos de Europa un poco lejanos. Bueno, pues en este programa vamos a tratar de los protagonistas del solsticio de verano la fecha tradicional ya San Juan vamos a llamarla así sin miedo que son de alguna manera así de una manera muy resumida serían tres son los fuegos las aguas y las hierbas. Empezaremos con los fuegos. El fuego es uno de los elementos principales de esta fiesta ya sea como se ve en algunos casos como un triunfo del sol o como un recordatorio de su poderío en la noche más corta o quizás como una anunciación de su próxima caída. Si recordáis el programa que dedicamos a Juan del Oso en varias zonas de la península pero especialmente en los Pirineos el nombre de Juan está asociado a un nero solar. Nace el invierno dentro de una cueva y sale de ella en primavera. El nombre de Juan de una manera u otra estará vinculado con el sol y la tradición popular pero también con la magia. Algunas damas del agua encantadas e incluso las brujas viven el nombre de Llanas Joanas Janas aunque la celebración remita a un santo cristiano también podemos deducir que es mucho lo que se sincretizó tras este nombre de Juan o Juan o Jan y obviamente especialmente en ese aspecto solar y de fuego. En muchos lugares de la península se creía que los niños que nacían esta noche tendrían dones milagrosos como por ejemplo la virtud de convertir en oro las monedas que tocaran mientras daban las doce de la noche. En algunas zonas catalanas por ejemplo se decía que si la partera sabía darle un corte exacto en la lengua el niño nacido esa noche podría hablar varios idiomas con personas diferentes al mismo tiempo. Esto es muy misterioso. Se decía de estos niños que tenían una cruz en el paladar otra en el pecho y otra en la palma de la mano que por cierto si os miráis ahora mismo la palma de la mano veréis que la mayoría de gente tiene una M pues ellos decían que no tienen la M ellos tienen una cruz. Esto es de alguna manera una señal de que tienen poderes dadores de una gracia divina. En torno al fuego existen varios ritos tanto de purificación como bendición o propiciación. Bueno en Cataluña y por cierto un pequeño matiz antes de seguir voy a hablar de diferentes zonas geográficas y quizá algunos de nuestros oyentes dirán ey pero esto tú has dicho que se hace en Navarra por ejemplo pero aquí también se hace de acuerdo es muy normal a lo largo de todo este programa vamos a ver que hay un montón de ideas y prácticas que se van repitiendo en muchos sitios obviamente no podemos ser todo lo holísticos y todo lo integradores que nos gustaría porque el tiempo es limitado y si no aquí nos estaríamos hablando 5 horas por eso vamos a hablar de muchas cosas que aunque nosotros citemos el sitio geográfico del que hemos extraído esta información es muy probable que muchas de las cosas que vayáis a oír os suenen familiares como iba diciendo en Cataluña se dice que la ócara de San Juan siempre debe saldrarse por delante y la de San Pedro por detrás y aquí hay que decir que si algún oyente conoce el detrás y el delante de una hoguera que nos lo comunique yo aún le estoy dando vueltas y no le encuentro el sentido pero bueno supongo que es parte de la magia bueno aquí hay que apuntar que cerca de la celebración de la víspera de San Juan existen otras menores según la zona como sucede por ejemplo en Navidad aunque una noche como en el caso de Navidad la del 24 aquí también la del 23 por la noche cobre una especial relevancia hay que decir que es la festividad no no solo una fecha la festividad es como una marea es un ciclo por lo tanto se extiende a un periodo el fuego está presente en ambos momentos del año tanto en invierno como en verano y en invierno es el fuego del hogar de la familia reunida de puertas para adentro de hecho en Cataluña tenemos un dicho que dice así para Nadal cada oveja en su curral para Navidad cada oveja en su curral mientras tanto en verano las hogueras son externas a menudo construidas y disfrutadas por la comunidad y se acompañan de bailes banquetes fiestas etc nos cuenta Joan Suley Migó que quien salta al fuego se asegura salud para todo el año así como aquel que camine sobre las brasas estará salvo de enfermedades ya sea humano o animal porque la gente también pasaba por encima pues el ganado etc también se afirma que si una pareja salta de esta hoguera de la mano quedará casada automáticamente incluso las propias cenizas de San Juan se recogen por creer que tienen virtudes sanadoras o profiláticas contra muchos males esta costumbre de saltar los fuegos está extendida por toda la península en algunas zonas por ejemplo de Navarra existe la costumbre de saltar el fuego tres veces gritando al primer brinco viva San Juan Batista sinú sinú o sea Batista al segunda viva Doni Belayo tan San Pedro y al tercero al apóstrofe purificador decir Sarna Fuera y a veces esta frase de Sarna Fuera se sustituye por Sarna Guipuzcoa y pan y vino a Navarra por lo visto la costumbre de enviar los males a los vecinos estuvo bastante extendida entre los navarros ahí ya ellos y sus maldades por ejemplo en una población que se llamaba Alcarlos al saltar las hogueras se hizo invocando a San Juan Sarna Fuera los malos afuera los buenos adentro la borona y el pan España y la tiña Francia ahí lo dejan muy majos ellos bueno además de hogueras hay otras costumbres relacionadas con el fuego como por ejemplo la de correr con antochas por el bosque o los campos de cultivo en Payars Cataluña existe la costumbre de los fallairas unos mozos que cargan con unos enormes troncos con un extremo ardiendo y que recorren los bosques dejando una estela de luz que puede verse desde lo lejos por lo visto es bastante impresionante yo no lo he visto no he tenido esa suerte dos semanas antes de esta carrera la gente va al bosque a buscar el tronco con el que pueda cargar y se lo llevan para prepararlo esta costumbre por lo visto es muy antigua y se cree que tiene que ver con bendecir los campos y ahuyentar con los fuegos que corren por tanto los bosques como los sitios a los malos espíritus que puede haber allí una de las particularidades que aún conserva San Juan es que la celebración se mantuvo tanto en las ciudades como en los campos en las ciudades a menudo los más jóvenes hasta hace relativamente poco pasaban varias semanas antes de la celebración recogiendo muebles y enseres inservibles para hacer las hogueras de sus barrios convirtiendo con los vecinos por tener como no la hoguera más impresionante porque el fuego no solo no solo se trata de tener uno sino de tenerlo el más bonito esto es como navidad aquí no hay árbol aquí hay un fuego hermoso bueno vamos a hablar de otro tema ya hemos dicho que los protagonistas son tres pero en el fuego hay un hay un elemento que se da en algunos sitios y es bastante curioso que es un muñeco se queman muñecos quemar lo viejo o lo inservible es parte de la función de los fuegos de San Juan pues de alguna manera es un ritual que da pie a una nueva etapa en muchos lugares de la península ahondando en este significado purificador es costumbre la quema de muñecos en las hogueras de San Juan en algunos lugares como Andalucía este muñeco representaba la figura de Judas Iscariote y aunque en algunos lugares en lugar de Judas Iscariote a este muñeco se llamaba el Juan refiriéndose a Juan en pronunciación andaluza uniendo a la quema de este muñeco a los que se les llama peleles los muñecos a estos se les llama peleles la verdad es que de repente para mí la palabra pelele adquirió otra significación en mi cabeza una serie de plegarias y peticiones se hacen normalmente cuando se queman estos muñecos en Extremadura estos muñecos reciben los nombres de Juanes o Juanitos ya habíamos hablado de quemas de muñecos desde las celebraciones de carnaval que normalmente son chivos expiatorios que llevan en sí aquello que hace falta sacarse de encima o directamente todos los males de la comunidad en las Baleares según la tradición ha hecho a su hoguera algo viejo o un papel donde ya hemos escrito todo lo que nos gustaría cambiar mientras se queman las llamas se dan tres saltos seguidos también es frecuente hacerlo a las playas o calas donde se hacen hogueras y a las doce de espaldas se lanzan tres monedas al mar y cada moneda es un deseo bueno vamos a pasar a hablar del segundo protagonista de esta fiesta que es el agua ya que hablamos del mar hablando del tema de las monedas hay que decir que otro elemento que adquiere la grandísima importancia en San Juan son todas las aguas a las que se les dota de propiedades mágicas en esta noche nos dice Caro Baroja que el culto a las aguas tiene en la fiesta de San Juan una de sus más brillantes manifestaciones las aguas del mar de un lado las aguas de las fuentes y de los ríos de otro y como no el rocío por último se cree que en esta fecha poseen virtudes especiales que no disfrutan el resto del año y sigue diciendo este autor las virtudes del agua de San Juan se consideran tan extraordinarias que no es necesario recurrir a manantenes especiales santificados para aprovecharse de ellas las aguas del mar las de los ríos e incluso el rocío de los campos tienen virtudes excepcionales en la noche y en la madrugada de este día ya los romanos atribuyeron a muchas fuentes y a su divinidad asociada la capacidad de cenar y curar los males así como sabemos que muchas deidades célticas peninsulares y también fuera de la península todo hay que decirlo tenía muchos elementos acuáticos asociados tales como ríos mares o grutas de esta sacralidad quedó la costumbre de ir a recoger aguas de siete fuentes en muchos lugares así como tomar baños en determinados lugares o a determinadas horas para conservar la salud la belleza o la fortuna por ejemplo en Cataluña existe la creencia de que quien se toma un baño en la playa al tocar las doce campanas de medianoche conservará la salud y que este baño debe repetirse si queremos que los beneficios de este baño sigan vigentes para los siguientes años la mañana de San Juan en Madroñal un pueblito cerca de Salamanca antes de la salida del sol salen los hombres y mujeres a alguna fuente o regato cercano al pueblo a lavarse la cara con el agua ya que dicen que tiene la virtud de limpiarla de todos los males cogen también esa misma agua de fuentes y regatos en algún recipiente y la llevan a las cuadras para rociar con ella los ganados y así para evitar que se pongan enfermos por ejemplo en otra población de Castilla y León antes de salir al sol la gente sale a buscar el agua de nueve fuentes distintas y la guarda en casa para hacer remedios se lavan la cara en la fuente porque como dicen allí aquel agua tiene más mérito y lavan también los jamones para que no les entre la poli a la vez que riegan el espacio debajo de la cama en la que duerme cada miembro de la casa así un ejercicio de purificación circula un dicho también de carácter irónico sobre la mañana de San Juan que elude al agua mañanita de San Juan cuando la zorra madruga el que borracho se acuesta con agua se desayuna en Bastán en Navarra los que padecen de enfermedad cutánea normalmente herpes o algún tipo de enfermedad así van a una fuente llamada San Juan y Turri de Aranaz y en sus aguas se bañan a la luz de la luna para obtener una pronta curación y encima de esta fuente hay que decirlo hay una imagen de lo autista que allí en una zona de Navarra se llama San Juan Chiqui en cuyo honor encienden los romeros pues velas y cera de alguna manera se le sigue haciendo una ofrenda a ese santo que está ahí en esa fuente en Anocibar otra población está la fuente de los ángeles que en vasco se llama Angiruiturri hay que decir que si me equivoco en la pronunciación pido perdón y en esta fuente acuden por la noche los vecinos de Belzunce una población cercana y Marcalain y demás pueblos para lavarse la cara y como no algunos todo el cuerpo los enfermos arrojan a las fuentes monedas que nadie debe usar recoger porque si alguien las toca pues de alguna manera atrapará todas las sarnas granos y tiñas que allí pues han dejado a los otros por ejemplo se cuenta de un pastor de la Ulzama que robó las monedas y se plagó de sarna y la sarna y la sarna se le fue cuando devolvió las monedas esto no de alguna manera vemos el vestigio de esto es lo que pasa cuando le quitas la ofrenda a alguien que no es una ofrenda para ti obviamente bueno vamos a explicar un caso curioso y es que existe una cueva que es muy poco conocida pero la verdad es muy llamativo la historia que hay en torno a ella esta cueva se encuentra cerca del valle de Bastán pero ya en terreno francés se trata de una pequeña gruta en cuyo fondo se ve una estalactita de color verdoso brillante y de una forma retorcida y bastante rara que le da un aspecto así como de monstruo la gente ha dado el nombre de Arpeko Saintu que significa el santo de la cueva a esta extraña estalactita la gotera que vierte sobre ella pues esta que cae gota a gota sobre esta piedra para el vulgo pues no para la gente tiene un poder supremo terapéutico y la gente va sobre todo a curarse los herpes van allí besan a esta piedra como si fuera un santo y rezan ante él un rosario las paredes de toda la cueva por lo visto están llenas de cruces y también de estampas a manera de exvotos que los pastores y la gente que va en romería pues deja en forma de agradecimiento por haber estado sanados un detalle leí que el agua de esta de esta cueva es bastante insalubre y lo dejo por si alguien se atreve a hacer a lo mejor no es apta para el consumo ingerido pero para la piel va bien sí quién sabe exactamente bueno en toda la zona norte en Galicia Asturia y Cantabria también está muy extendida la tradición de irse a bañar a los fuentes ríos y playas en esta fecha para conservar la salud y prevenirse todo mal lo que ya hemos dicho antes la costumbre de darse un baño está pues muy muy extendida pero el agua de San Juan no solo se utiliza para bañarse o limpiarse con ella puesto que esta también se recoge con fines mágicos en Castilla y León por ejemplo el agua de las siete fuentes se recoge la mañana de San Juan antes de la salida del sol y es la que se echa a las cubas para que por ejemplo no se enturbie el vino como las tormentas del mes de marzo también se utilizaban las aguas de San Juan en algunas zonas de la península para regar las calles y así purificarlas además de agua de fuentes en algunos lugares también se recoge el rocío al que como no se le otorgan buenas influencias ya que está dotado de esta virtud del día y de alguna manera con este agua se rocía las calles y la casa e incluso las cubas de vino para de nuevo pues protegerlas y purificarlas también es costumbre en algunos lugares revolcarse en el rocío de San Juan para guardarse las enfermedades de la piel y quedar a salvo de ellas en algunos lugares incluso se llegaba a andar desnudo por el pasto como en el caso navarro del Valle de Salazar para como se dice allí sanjuanarse esto es recibir el rocío o el aire fresco de la mañana de San Juan y como mínimo te quitas la borrachera el día anterior seguro y bueno y el disfrutar de las bendiciones del agua no es algo que solo pueden hacer las personas porque incluso en algunas zonas de Castilla antes de la salida del sol sacan a los ganados y los llevan a una cerca para que se bañen en ella y de este modo se evita que pues tengan daños y enfermedades el resto de el resto de lo que queda de año bueno antes de pasar a otros de los protagonistas vamos a hablar de unos personajillos que de alguna manera están siempre presentes y esta noche más que nunca encantadas y seres feéricos bueno que porque tienen que ver como no con las aguas las fuentes y los arroyos puesto que en la península en estos sitios normalmente tenemos la presencia de las damas del agua también llamadas janas sanjanas donas de agua o encantadas muchas de sus leyendas relatan que es precisamente esta noche la de San Juan la que propicia los encuentros con estas criaturas en Cataluña por ejemplo se considera que una persona puede salir en busca de las donas de agua mientras lavan sus ropas y robar algunas de sus telas con la cual si no es descubierto se asegurará la fortuna de por vida aunque hay todo hay que decirlo también corre el riesgo de que se lo lleven a morar en sus palacios bajo el agua o en el interior de las grutas en el caso de que lo pillen en las zonas del norte se mantiene la creencia de que en la noche de San Juan pueden ser desencantadas las damas encantadas que habitan en las fuentes no es moco de pavo esto se consigue cogiendo el ovillo que la dama entrega y yéndose sin volver la cabeza sin girarse ni un solo momento conforme el hilo se va desenrollando se oyen detrás fuertes ruidos obviamente no hay que asustarse ni volver la vista porque en tal caso el desencanto cese instantáneamente esto por lo visto le ocurrió a un mozo que como Orfeo no pudo resistir la tentación cuando ya cerca de Sos un pueblito de Navarra volvió la cabeza y vio una hilera de yeguas negras unidas al hilo las cuales desaparecieron como por ensalmo excepto la primera que tenía acogida con el hilo esta historia pues tiene bastantes ecos ¿no? de la leyenda de Orfeo y Eurídice por un lado y de la de Ariadna y de Euseo por otro pero si recordáis el programa que hicimos de las damas del agua en general también había algunas leyendas en las que se desencantaba a la encantada haciéndole una ofrenda de un pan etc y también curiosamente sucedían en la noche de San Juan bueno después de hablar de las damas ahora vamos a hablar del tercer protagonista de esta noche que son las hierbas árboles y plantas básicamente en San Juan antes de la salida del sol es una costura muy extendida casi en todos lados lo de salir a recoger hierbas de hecho es la noche en la que se dice que aparecen flores únicas como por ejemplo la hierba de oro que herville como el fuego entre las demás también se creía por ejemplo que el helecho solo soltaba sus semillas en esta noche y que aquel que las pudiera recoger se aseguraría el poder del encanto y la fortuna para ello por ejemplo era necesario extender un pañuelo doblado nueve veces bajo sus hojas al punto de la medianoche pero se dice también que mientras se espera para recoger las semillas mágicas todas las sombras lo acercharán para hacerlo desistir del intento es decir no vaya a ser que te haga rico y no jodas el pastel bueno la práctica de coger hierbas es una de las más características de la fiesta de San Juan tanto porque sus propiedades eran mucho mayores o más mágicas como porque muchas de ellas se recogían con intenciones amorosas por considerarse una buena época para este tipo de magia nos dice Julio Caro Baroja lo siguiente el lado poético de la costumbre se basa siempre en que se creía que las plantas y hierbas de San Juan además de tener propiedades profiláticas y medicinales disfrutaban defectos amorosos esta es una fiesta que volviendo a lo que explicábamos antes sería nuestro Beltén porque no solo la noche bruja de la península sino que también hay este bueno pues tiene este matiz de amor de unión de alguna manera ya veremos más adelante que incluso quizá gosexual no nos engañaremos respecto a las leyendas de plantas de la noche de San Juan destacaremos la leyenda de los caballucos de San Juan de Cantabria es una leyenda que a mí la verdad me ha gustado mucho cuenta la leyenda que son siete y parecen libélulas gigantes pues tienen largas y transparentes alas y vuelan durante toda la noche de San Juan sus colores la verdad bastante coloridos son el rojo el blanco el azul el negro el amarillo el verde y el anaranjado estos siete cada uno de un color vuelan siempre juntos y el primero de ellos es el rojo que es el más grande y robusto así como un caballo percherón que de alguna manera es el jefe que lidera y dirige a los demás en su búsqueda quienes han visto a los caballucos dicen que es el mismísimo diablo el que monta uno y que el resto son cabalgados por otros demonios estos seres son nefastos para los montañeses pues se dedican a pisotear o quemar las mieses los caballucos se desplazan por las sendas dejando las huellas de sus cascos y los cantos y leastras que alcanzan sus pezuñas quedan marcadas como si de tierra recién labrada se tratase por lo visto su resoplido es tan fuerte y frío que hace caer las hojas de los árboles y sus ojos relumbran como brazos incandescentes según el mito estos caballos del infierno fueron hombres pecadores que perdieron su alma y se vieron obligados a vagar por Cantabria el resto de la eternidad el caballo rojo si no es el diablo dicen fue un hombre que prestaba dinero a los campesinos y luego mediante sucias tretas embargaba sus propiedades el blanco era un molinero que robaba muchas máquinas del molino de su señor el negro era un ermitaño que engañaba a las gentes el amarillo un juez corrupto el azul un tabernero el verde un terrateniente que deshonró a muchas jóvenes y el naranja un hijo que por odio maltrataba a sus padres aquí como no para que veáis el tema de la caza salvaje en el resto de Europa normalmente se dicen que acaban en mayo y aquí tenemos un pequeño ejemplo de caza salvaje que aquí acaba en verano porque es la noche en la que los caballucos salen pero solo en San Juan aquí es curioso la imagen del caballo aunque estos caballos tienen forma de libélula son parecidos a libélulas el recuerdo del caballo también aparece en la historia que contabas de la encantada que para desencantarla pues cogía forma de caballo y la relación si recordamos cuando hicimos si no recuerdo mal el programa de los celtas o en el de las damas de agua probablemente la relación entre los caballos y las fuentes entre los caballos y el agua como puerta al otro mundo en el mundo céltico el caballo siempre ha sido un psicopompo y el mundo céltico tiene mucha importancia de hecho en España tenemos por ejemplo restos arqueológicos como la diadema de Moñes que es una diadema que entre otras cosas muestra a varios guerreros en lo que se cree que puede ser un viaje al más allá montados en caballos precisamente la relación con el agua el caballo ya es algo que está enlazado en la península desde muy antiguo bueno pues en Cantabria es tradición que en la mañana de San Juan la gente se echa al monte a buscar las flores del agua que nacen en las fuentes y los tréboles de cuatro hojas brotados esa misma noche pero resulta muy muy difícil ya que durante la noche anterior los caballucos del diablo se han dedicado a pues destruir las flores del agua y los tréboles puesto que su maldad les obliga de alguna manera para que así los mozos y las mozas no los encuentren y no puedan ahí jurar su amor si aún con todo algún afortunado encuentra la flor del agua encontrará con ella el amor y la felicidad o sea las noticias si la encontramos son buenas mientras que quien en tal ocasión encuentre uno de estos raros tréboles el trébol de cuatro hojas será un afortunado con las cuatro gracias de la vida que es una por cada hoja la primera es vivir cien años la segunda no sufrir dolores en el resto de la vida la tercera es no pasar hambre y la cuarta aguantar con ánimos y no toda esa zona me voy a poner a buscar uno ya yo tengo uno venga va y yo he sufrido dolores hay que todo hay que decirlo hay que reactivarlo o algo por ejemplo hay una cancioncilla que se canta al recoger llevas que dice así repito igual que la pronunciación en lenguas extranjeras no es muy buena la pronunciación en otros acentos de la península en mi caso tampoco es mucha lo digo porque si alguien lo ve que lo pronuncio mal lo siento dice así el dicho a quien coja la hierbuca la mañana de San Juan no le dañarán culebras ni caballucos del mal bueno cuando tras una noche de tropelías estos caballos que llevan volando toda la noche y trotando por mieses y haciendo carreras y de todo pues cuando llega el amanecer y ya están sudrosos y agotados estos caballucos del diablo desaparecen hasta el año que viene atravesando cuevas cubiertas de cuajarones de sangre una imagen bastante asquerosilla bueno mientras se retiran can de sus fauces unas babas que al enfriarse en el suelo se convierten en barras de oro en Cantabria todo el mundo saber que a quien la recoge tendrá riquezas arraudales pero si ha recogido una al morir tu alma irá al infierno es el precio a pagar en la zona de Castilla se sale al campo antes de salir al sol a recoger plantas beneficiosas para distintas dolencias como catarros refliados la circulación la descomposición estomacal etc y así pues recogen dedales pericón hierbabuena santa maría hojas de llantén hortelano ruda grama y hortiga entre otras muchas hierbas de hecho el pericón si no me equivoco en Cataluña tiene el nombre de hierba de San Juan pero más o menos florece por esta época pericón que para el hipérico de ahí viene el nombre pero bueno no solo se recogen las plantas para usar los confines medicinales o mágicos sino que también se considera que pasar por encima o rodear determinadas plantas también sanaba distintos males por ejemplo en la zona de Castilla se creía que pasando niños por plantas y arbustos durante la madrugada se les curaban así las dolencias que padecían por ejemplo dos mujeres llevaban a una niña con herpes en la cabeza y pérdida de pelo la mañan de San Juan antes de salir el sol al monte y la pasaban por encima de un malrubio malrubio que es un arbusto con florecillas amarillas que tenía un solo pie diciendo una a la otra mientras pasaban a la criatura tómala Juan dame la maría mala te la doy buena me la darías la mujer más mayor arranca el malrubio lo tira y así la niña se curaba este tipo de curación se da de una manera muy parecida en un bosque navarro considerado sagrado hasta la fecha de hoy en la obera doncella hay un antiguo bosque cercado por una vieja tapia de piedra y lleno de robles frondosos cerca de él se hace una ermita dedicada al Juan Bautista en la víspera en la víspera de San Juan se abren hachazos tanto robles jóvenes como sean los enfermos que calculan han de acudir y por la noche encienden una gran fogata ante el pórtico de la ermita desde el atardecer se reúnen los enfermos y puede verse el presbiterio lleno de niños con dolores y que normalmente duermen así pues en el suelo esperando la medianoche la hora mágica en la que desciende al bosque esa virtud sobrenatural de la noche de San Juan a las 12 en punto el párroco pues vestido de sobrepelliz entona un salve a San Juan lo que resulta tan chocante como rezarle un salve al credo la salve es cantada por todo el pueblo que llena la reducida ermita acto seguido los concurrentes se trasladan así en romería al bosque todos juntos y a la luz de los faroles comienzan las operaciones de curación los enfermos la mayoría niños se desnudan completamente para que el rito logre así la mayor virtud los hombres mantienen bien abierta la hendidura del árbol es decir normalmente se hacen un agujero en los árboles como también en el caso catalán a un lado de ella se coloca el Pedro porque se dice el Pedro porque en algunos lugares o se tiene que llamar Pedro o es el o es el padrino del niño y que lleva el niño en brazos Pedro después de santiguarse en el nombre de la Santísima Trinidad lo entrega a Juan porque obviamente el hombre tiene que llamarse Juan o ser el padre que lo devuelve de manera que el paso por la rama se efectúe tres veces repitiendo cada una de ellas la fórmula mágica tradicional que dice así tómalo Juan dámelo Pedro roto te lo doy sano te lo devuelvo luego proceden a ligar ¿no? todas las la ropa del niño en el árbol y luego intentan tapar el agujero con barro para que el árbol se regenere ¿por qué? porque esto lo vemos en el caso catalán la explicación del por qué en Cataluña cuando se celebra esto se llama pasapalroura para curar así a los niños tanto de golpes como rupturas de huesos etcétera este rito es muy muy parecido casi idéntico que el resto y básicamente consiste en hacer un ojo en el interior de un roble para pasar el niño desnudo por él de un lado a otro el rito también se hacía a las 12 de la noche y debía estar hecho por el padre y el padrino del niño o por alguien que se llamara Juan en lugar del padre y alguien que se llamara Pedro en lugar del padrino se decía mientras el padre le daba al niño al padrino lo siguiente San Juan Glorioso trancate al don es decir San Juan Glorioso roto te lo doy y el otro decía San Juan Glorioso curate al prein es decir San Juan Glorioso curado te lo tomo el niño se pasaba de mano en mano tres veces una vez hecho esto el agujero del roble se tapaba con los pañales del niño y si el roble vivía el niño se curará mientras que si muere pues se empeorará o algo directamente peor que es que se muera el niño también otro ejemplo castellano de curación de San Juan también con relación a las plantas es el siguiente si una mujer tiene tericia o amarillez de la piel normalmente producida por la presencia de pigmentos biliares en la sangre problemas de hígado sale al campo al rayar el alba donde hay una planta de mal rubio y va a irle en torno a ella a la vez que dice a verte vengo mal rubio entre la luna y el sol que me quites la tericia y me vuelvas la color luego se orina sobre la planta se corta un tallo de la misma y se regresa a casa donde se deposita este tallo para así guardarlo y para como no curar esta tericia y este mal otro ejemplo castellano este para las verrugas es que se sale la mañana de San Juan antes de la salida del sol a un lugar determinado del campo donde se corta una planta que no nos indican cual es y la ponen allí mismo boca abajo y según se va secando la planta también se secan las verrugas eso sí luego no hay que volver a pasar por el sitio o te las volverás a llevar y es que además de la costumbre de recoger las plantas también está muy extendida la tradición a lo largo de la península de enramar las puertas puertas y cosas que no son puertas como vamos a ver estas enramadas básicamente consistían en ofrecer ramos de flores a las novias por parte de los pretendientes pues como ya hemos dicho muchas plantas tenían un poder especial por haber estado cortadas y ofrecidas esa misma noche nos dice Caro Baroja que los ramos se considera que este día tienen en general una virtud profiláctica sobre todo en las ramas de determinados árboles cortadas por San Juan y puestas en casas y en la cabecera de los campos sirven de preservativos para todo el año el carácter amoroso y poético de las enramadas es una consecuencia de su fundamental carácter mágico durante la noche de San Juan en la alberca un pueblecito de Castilla por ejemplo los novios tienen por costumbre ponen el ramo a las novias es decir este ramo se les pone en la ventana o se les da a las novias este suele ser de acebo o de romero y está adornado con dulces rosquillas el bollo maimón que es un bollo que en ocasiones se comparte un pañuelo de seda una cadena de plata con las tijeras el punzón un dedal etcétera estos se colocan se solían colocar en el balcón supongo que en esas tradiciones poco a poco hay menos por desgracia y normalmente se procura que sea lo más alto de la casa para que los otros petendentes no te quiten el ramo y pongan el suyo en estos ramos a las novias se llegan a poner alhajas como regalo a la prometida incluso y a la mañana siguiente los vecinos salen por las calles a ver cuál es el ramo mejor engalanado y mejor puesto obviamente también hay aquí una función social de presumir si una moza no tiene novio se le pone a modo de burla un ramo con cuernos calabazas como queriendo expresar con estos objetos bastante grotescos de una manera en comparación con las flores y los los rosquillas y las cosas bonitas pues como una manera de que no hay quien se acerque a ella ni que la toque con un palo dicho así brutalmente la tradición no siempre expresa sabiduría no solamente a veces sencillamente es mofa y risa así de claro las pobrecillas que reciben en este ramo estarían apañas bueno los ramos según de que arbusto o árbol sean adquieren también distintas significaciones así el desauco significa lagañosa así no es muy no es muy alargador básicamente porque este este agua no pues se usa cocida para para lavar los ojos en los primeros tiempos de noviazgo por ejemplo se utiliza la cebo y el romero se pone cuando ya una relación ya va firme y por lo tanto está haciendo referencia que esto pues va tira para adelante la novia recoge todo lo que el novio le ha puesto en el ramo y el día de san juan parte un bollo un trocito de pan y le da la mitad al novio y también le regala unos calcetines por ella tejidos el bollo se convierte en este modo en un símbolo de amor ya que se parte y se comparte si en castilla es común ver también ver ramos de cerezo en ventanas o balcones normalmente adornados con ligas de medias como ofrenda a las novias todo mozo que tiene una novia le ofrece un ramo durante la noche de la víspera en su puerta o en alguna ventana de la casa dichos ramos también iban adornados con flores dulces cascarones de huevos aquí el cascarón de huevos como símbolo es bastante interesante cintas etc también existe la costumbre tradicional de enramar fuentes a modo de ofrenda es decir no solo se hacen las ofrendas a las novias sino que también se hacen ofrendas a fuentes ríos etc en Navarra más concretamente en Lesaca le ponían enramadas a un río en un puente y tapaban con todas esas ramas el único ojo que tenía ese puente por lo que hacían que se inundaban los alrededores la verdad es una práctica un poco temeraria antaño también está acostumbre en enramar las casas también no solo se hacía con las casas sino que también se alfombraban con flores por los umbrales y estas hierbas estaban extendidas por todos lados de hecho hay una anécdota histórica curiosa respecto a este tema y es que las ordenanzas de Pamplona de 1772 dice así se prohíbe a todos hacer en las puertas de sus casas enramadas de pinos hierbas ni otra cosa pena con todas las costas y daños que resultarán de la contravención y de dos ducados aplicados en la forma ordinaria es decir esta prohibición se cree básicamente tenía un tema no solo de posibles vestigios paganos que creo que no iban tanto por ahí sino básicamente porque al día siguiente estaba todo el pueblo lleno de ramas lleno de hojas y estaba todo sucísimo y verdaderamente generaba problemas de limpieza pero bueno dentro de las plantas ahora vamos a hablar de otro protagonista ya que hemos hablado de árboles que sanan vamos a hablar de otro que también tiene mucho que ver como no con la fiesta de Beltén para que veamos que de alguna manera San Juan es nuestra noche bruja y es nuestra noche que correspondería con ese Beltén céltico o Walpurgis cremánico y es el árbol del San Juan esta práctica obviamente supone ciertos vestigios desde dentro de la tía es decir culto a los árboles y como ya he dicho recuerda claramente al árbol de mayo el culto a los árboles parece que debió de ser de una suma importancia en la península porque son muchísimas las selecciones que se conservan al respecto el objetivo de cortar el árbol del San Juan que normalmente es un árbol que se exhibía es de alguna manera realizar un sacrificio de arborio para hacer que llueva normalmente para que beneficie la cosecha y también que se multipliquen los ganados los rebaños que las mujeres tengan partos fáciles sin dolor y así asegurar también la descendencia obviamente que vaya todo bien etc es por esto que este árbol normalmente es exhibido como ya he dicho en el centro de la población para que su poder dicho de alguna manera llegue a toda la comunidad en castilla parece estar bastante generalizado el roble como San Juan aunque también se cortan castaños y chopos los jóvenes van a cortarlos la tarde de la víspera dejándoles el tronco pelado y con ramas solo en la parte alta del árbol se llevaban a la plaza donde se hacía la hoguera en torno al San Juan o a un lado del mismo y allí se saltaba se bailaba y se cantaba en algunos lugares incluso se adornan estos árboles y se llegan a colgar cosas como botellas de licor conejos cerezas roscos en lo alto con tal de que los jóvenes pues se suban y lo alcancen como una muestra de hombría en la zona norte de la península la costumbre de los San Juanes sigue existiendo y antiguamente muchos pueblos de la montaña se acostumbraron a plantar en la plaza del árbol del San Juan pero se decía que aunque haya sido cortado en contra del dueño de ese árbol es decir que si alguien va a tu terreno y corta un árbol tú no podías decir nada aunque te hayan sustraído en contra de tu voluntad si te han robado el árbol del San Juan para la fiesta te fastidias pero bueno sigamos ya hemos hablado del fuego ya hemos hablado del agua de las plantas de las encantadas de un montón de prácticas mágicas hemos ido explicando un montón de costumbres relacionadas con todo esto pero además San Juan ya no es solo una noche mágica por todos estos elementos sino que además es tan propicia y tan mágica que es considerada como la gran fecha para realizar todo tipo de hechizos y sortilegios y también métodos de adivinación durante estas fechas cobran una brutal importancia los hechizos amorosos y los que tienen como fin conocer al futuro marido o esposa o propiciar una unión aunque también se dan muchísimas prácticas como ya hemos visto con fines curativos o profilácticos vamos a ver una serie de ejemplos de estos ritos en Valencia por ejemplo los jóvenes ponían en un vaso lleno de agua la clara de un huevo a las 12 de la noche si al caer esta clara de huevo tomaba forma de barco es que el futuro marido sería un marinero y si tomaba la forma de un arado es que sería un labrador ahora sería interesante con los nuevos oficios que formas toma el huevo como que hay pocas opciones bueno si tomas forma de ordenador es que iría tu marido es informático o si tomas forma de de camiones camionero quién sabe bueno al margen de nuestras divagaciones hay que decir que este rito también se da en otras zonas de la península con pequeñas variaciones en las que el huevo también puede tomar otras formas como el rostro del amado etcétera otra práctica era poner en un agua en un plato y dejar caer en este plato con agua una gota de aceite si esta gota a la mañana siguiente seguía tal cual y como cayó se dice que gozaremos de una buena vista y no hay que ir al oculista si por el contrario se ha dividido en varias gotas significa que vamos a tener problemas en los ojos para que veamos en Cataluña según Joan Solé y Amigo nos encontramos con la creencia en la estrella de San Juan es decir a las 3 de la mañana se cree que el resto de estrellas se apagan para que solo brille esta estrella a esa estrella se le podían pedir cosas y normalmente se le pedía con los siguientes versos los leeré en catalán y luego los traduciré Castellano Castellano una puerta o ayudar a un infante también se consideraba que si las jóvenes contaban 9 estrellas la noche de San Juan y las 9 noches siguientes a la novena soñarían con su amado y que cuantas más estrellas se pudieran contar en el momento de la medianoche más rico se llegaría a ser quedan claras los intereses los intereses mágicos es tener fortuna y pareja y pareja y curarse si eso eso que no falte me queda claro que los humanos seguimos siendo los mismos hace miles de años bueno además de las prácticas y de todos estos elementos también existen otras creencias asociadas a la noche de San Juan que merece la pena comentar la creencia más extendida que es la que llevamos diciendo es que esta noche de San Juan era por un lado una noche importante para las brujas y por el otro una buena festividad para orientarlas en Galicia por ejemplo es costumbre espantar los malos espíritus y las brujas habiendo incluso un dicho que afirma que en San Juan meigas y brujas huirán esto tiene relación con el hecho de que con el tiempo la bruja se convirtió en el chivo espiatorio de la comunidad y esta imagen o figura pues pasó a encarnar todos los males comunitarios y obviamente pues se quiso expulsar aunque la magia popular continuara por toda la comunidad y se siguiera practicando tranquilamente claro eso no es brujería no vaya a ser no no si usas magia para echar a las brujas no es brujería exactamente bueno obviamente podríamos sustituir tranquilamente la palabra bruja no ahuyentar las brujas por ahuyentar a los malos espíritus a los males a lo que se quiera en algunos lugares se invoca San Juan Bautista para espantar a las brujas y se creía que las brujas a su vez se burlaban del santo de hecho en el auto de fe que la inquisición de Logroño celebró en 1610 contra las brujas de Zugarramordi la mayoría de los acusados confiesan que por indicación del diablo acudían todos los de la secta a la iglesia del día de San Juan y que una vez dentro del templo insultaban al Bautista y a los demás santos y les hacían la señal de la higa de hecho en la zona cerca a Zugarramordi se conservaba una canción vasca muy vieja cuya letra nadie recuerda exactamente pero cuyo sentido es que en el día de San Juan había que quemar los sapos las serpientes los gatos y las brujas debía de tratarse de una canción parecida a esta aunque se conserva en muchos pueblos del País Vasco dice así San Juan guarda a los maíces y los trigos a los ladrones y a los brujos y a todas las demás pestes quemadas Baroja Julio Caro Baroja también recogió otro cantar que empezaba así San Juan es San Juan en nuestro prado de arriba se ha perdido el ojo de la bruja Yancy en otra población también de Navarra las gentes saltan por los sembrados en la bañada de San Juan conjurando con su bendito nombre el maligno ojo de la bruja es también tradición en estas tierras colgar el leguzquilore esta flor esta flor famosa que todos tenemos en mente por haberla visto seguramente en fotografías que últimamente las veo mucho por Facebook y básicamente estas flores se cuelgan en las puertas para proteger también de las brujas esto también se hace en Cataluña y en muchos lugares del Pirineo hay que decirlo y que también se hace un ramo en forma de cruz para ponerlo a la puerta de la casa además de estos amuletos fabricados o naturales la noche de San Juan se considera propicia para encontrar amuletos en general como herraduras o incluso descubrir tesoros ocultos pero como os decíamos al principio del programa San Juan no es una noche especialísima y principal solo en nuestra cultura sino que en nuestras celebraciones compartimos muchos puntos aún no nos explicamos como ni por qué con los pueblos eslavos la noche de Iván Cupala se celebra en Polonia Rusia Bielorrusia y Ucrania normalmente el día 7 de julio del calendario gregoriano que usamos nosotros pero en el calendario ortodoxo que es el que usan ellos esta fecha del 7 de julio correspondería a su 24 de junio por lo tanto pues la festividad de San Juan en lo que respecta al calendario pues igualmente es el opuesto a las celebraciones del solsticio de invierno al igual que aquí tienen San Juan y Navidad pues lo mismo el nombre de este día festivo que en principio pues habría coincidido con el solsticio de verano combina las palabras Iván que sería el nombre eslavo para Juan Bautista y Cupala que significa baño el término Cupala pues en este tema del baño coincidiría con la tradición de Juan Bautista de bautizar a personas sumergiéndolas por completo en el agua algunos estudiosos sin embargo apuntan a que el nombre de Cupala procede de la antigua fiesta eslava Cupalie dedicada al dios pagano de los frutos de la tierra que simbolizaba la unión del fuego y el agua y se celebraba en la noche del solsticio el nombre de Cupala provendría según estos estudiosos de la misma raíz que la palabra cupe y significaría unión esto pues habrá que matizarlo cuando hagamos el programa de los eslavos en la noche de Iván Cupala los protagonistas son los mismos que nuestro San Juan el fuego, el agua las hierbas, árboles y las entidades feéricas muchos de los ritos relacionados con esta fiesta dentro de las creencias religiosas eslavas que serían los antiguos ritos Cupala están relacionadas con el papel del agua en la fertilidad y en la purificación ritual el símbolo principal del festival es también la hoguera y el principal acto ritual consiste en saltarla conducir el ganado o mecer a los niños sobre las brasas llevar a los enfermos cerca de las hogueras o tirar sus ropas al fuego son igualmente ritos de purificación de las fuerzas malévolas ya sean por encantamiento o por enfermedad común el propósito del fuego sería alejar y destruir estas fuerzas del mal se creía también que las hierbas medicinales debían recogerse en este día ya que las plantas obtenían su fuerza del sol y de la tierra las jóvenes solteras recogían hojas de llantén durante la fiesta para ponerlas debajo de la almohada a la noche siguiente y ver a su futuro pues amado novio o esposo otra costumbre es hacer un ramito de hierbas y flores recogidas al azar durante la noche y ponerlo bajo la almohada si al despertar hay en el manojo doce especies de plantas diferentes pues esto implica que uno ya será feliz toda la vida se casará y gozará de buena salud obviamente muchas de estas prácticas pues más que rituales en sí aunque tengan este trasfondo mágico son prácticamente juegos y esto lo vamos a encontrar tanto en el Iván Cupala como en San Juan como en muchas otras tradiciones pues relacionadas con estos festivales pero bueno forman parte de lo que nos vamos pasando de generación en generación y tiene este fondo en la noche San Juan los jóvenes de los pueblos vagan por los bosques en búsqueda de hierbas mágicas y en particular de las elusivas flores de helecho porque también entre los eslavos se creía que la víspera de Iván Cupala era el único día del año única noche del año en que florecían los helechos y que la prosperidad la suerte la sabiduría y el poder recaerían en quien quiera que hallara una de estas flores como vemos aquí hablamos de semillas en nuestro territorio hablamos de semillas pero viene a ser lo mismo porque el helecho de helecho ni florece ni da semillas ni nada se produce por esporas si recordáis cuando hablamos de Nicolai Gogol en el cuento de la víspera de Iván Cupala hay un joven que encuentra el fabuloso helecho floreciente por mediación de la bruja y del diablo aunque esta historia en concreto terminará bastante mal porque aquello pues no le reporta más que desgracias otra flor que recibe una especial atención en estas fechas es la llamada Ivanda María que se convierte también en un símbolo de esta fiesta imagino que porque debe florecer en esta época esta flor representa la idea de la unión entre el sol y el agua una unión imposible o inalcanzable la leyenda detrás del nombre de la flor dado que Iván y María son nombres rusos comunes es que dos jóvenes se enamoraron perdidamente y se casaron sin darse cuenta de que en realidad eran hermanos a fin de no separarse se convirtieron en estas flores que se distinguen por la presencia de dos colores muy diferentes en la misma planta principalmente son amarillas y azul o amarillas y púrpura otro elemento muy importante en las celebraciones de Iván Cupala son las guirnaldas y coronas de flores las chicas depositan coronas de flores en el río para que se vayan flotando y normalmente las iluminan con velas entonces ellas a través de la observación del curso de esta corona por el río prevén en cierto modo su suerte en las relaciones según el comportamiento de la corona si la guirnalda tarda poco en hundirse pues predice desgracias y malas suertes soltería tradición o enfermedades pero la joven cuya candela permanezca encendida por más tiempo se supone que va a ser más longeva y que tendrá más suerte aquella cuya corona logre viajar más lejos por el río pues se intuye que será muy feliz en su matrimonio a su vez los hombres intentan coger las coronas con la esperanza de captar también así el interés de la mujer que las lanzó al río las mujeres solteras se ponían estas coronas también en el cabello coronas de flores para después internarse en el bosque allí le seguían los hombres solteros siguiendo pues esta búsqueda de hierbas y las flores mágicas del helecho pero la función de esta costumbre a menudo pues era simplemente formar nuevas parejas de hecho gran parte de los símbolos de la festividad remiten tanto al matrimonio entre contrarios entre este simbólico fuego y el agua como a las uniones terrenales era así mismo una noche de especial importancia para los amantes y se consideraba un buen augurio para ellos saltar sobre la hoguera de la mano e intercambiarse las coronas además de tirarse a las aguas o intercambiarse estas coronas de cupala podían ser también quemadas en la hoguera o colgadas en el árbol de cupala este era un árbol joven por lo general un abedul decorado con frutas y flores que se situaban en el centro de la celebración y en torno al cual se bailaba y se cantaba al igual que con los muñecos de paja de Maslenitza que es el carnaval de estos territorios pues finalmente el árbol era destruido de forma virtual bien quemándose en la hoguera o bien hundiéndose en el río durante la noche van cupala no se puede dormir ya que hay las fuerzas esféricas son muy potentes y no son tan simpáticas como nos las imaginamos por aquí tenemos a las hadas son ninfas de los pantanos y a las rusalqui que son las ninfas de ríos y lagos aunque pues la idea de ninfa igual a nosotros nos recuerda cosas como más plácidas y a ellos son más problemáticas este tipo de entidades relacionadas con entidades femeninas relacionadas con el agua estarían al servicio de Bodianoi que es el genio mayor de las aguas y pues tendrían un cierto parentesco con brujas y con diablos y con genios del bosque total que se usaba para asustar a los niños básicamente y si los niños no estaban despiertos y atentos pues se les asustaba diciendo que los iban a raptar las brujas o este tipo de entidades para hacerlos sus esclavos al igual que las encantadas las usalki serían una especie de damas del agua ya hemos comentado que se consideran más peligrosas pero con el paso de los años al igual que pasa en nuestro territorio se van equiparando a las brujas y se cree que el momento propicio para encontrarse con ellas es en la noche de Iván Cupala como medio de protección contra estas entidades la gente solía usar manojos de ortiga que curiosamente pincha igual que las carlinas o que el ebusquilore y se colocaban en los umbrales y en los huecos de las ventanas y hasta aquí el programa de hoy esperamos que nuestra emisión no haya sido de vuestro agrado desde Encrucijada Pagana damos las gracias a nuestra estimadísima matrona Eris por su tutelaje siempre efectivo y damos las gracias como no a todos los oyentes que nos escucháis desde Sardaño en la radio o bien desde nuestro podcast en iVoox o desde el canal de Youtube como no recordamos a nuestros oyentes que tenemos nuestras vías de comunicación abiertas en encrucijadapagana arroba gmail.com o a través de un mensaje privado en Facebook así queridos oyentes no olvidéis que os esperamos aquí en nuestro peculiar cruce de caminos para compartir con vosotros pues aquello que nos traigan los vientos de San Juan las lluvias de San Juan y lo que venga en esta noche mágica que se avecina así que queridos oyentes hasta pronto ¡Gracias! 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 Did I move on My cauldron is preheated and I've got you in my throat Let's beat these yoke and save my book by baking the fourth wall Watch as I work my gypsy magic see pony tears and provolone God help this outcast with her witchcraft Someday I'm gonna go home Someday I'm gonna go home Someday I'm gonna go home I'm gonna go home